Capital Panelera de Colombia Mi nombre es Heriberto Galeón Moyano, soy alcalde de este bello municipio de La Peña En el tema de agua potable, durante esta administración municipal, logramos construir el acueducto que lleva el agua hacia Guayabal, Minipi Y hoy lo estamos prolongando hacia la vereda Tierra Amarilla, solucionando un grave problema de falta de agua de estas veredas De cientos de familias que escaseaba este líquido, preciado líquido, en este sector De la misma forma construimos el acueducto Laguna Asterama, beneficiando estas dos veredas donde el agua es totalmente escasa De la misma forma adecuamos la planta de tratamiento del área urbana Y hemos incluido al municipio de La Peña en el plan departamental de aguas, buscando hacia el futuro la construcción de todos Y cada uno de los acueductos del municipio y especialmente del área rural de cada una de las veredas de nuestra población En el tema del saneamiento básico hemos logrado, a través de la construcción de pisos, de unidades sanitarias, de cocinas Solucionar un grave problema en esta área que existía en el municipio de La Peña Y dando un paso agigantado con la construcción de viviendas tipo prefabricada Una vivienda totalmente terminada, pisos en afinado en mineral, dos alcobas, sala comedor, cocina, baño Una vivienda digna de cualquier familia Viviendas que han sido entregadas a las familias más pobres y de escasos recursos de este municipio de La Peña Con todo ello hemos logrado beneficiar hasta la fecha a más de 400 familias Logrando beneficiar a más de 2.000 personas en el municipio de La Peña Y dando un paso agigantado en la superación de un 30% de necesidades en relación a la población total de nuestro municipio Después de tener varias dificultades en el área de salud en el municipio de La Peña En esta administración municipal hemos logrado avanzar y hemos logrado superar dichas dificultades Como inicio de ello, estamos con la ecuación de una parte del centro de salud Con lo cual hoy la gente va con mayor facilidad Los médicos y promotoras que tienen una excelente calidad profesional Pueden atender mejor los pacientes porque tienen un espacio habilitado para dicha tarea De igual forma, se ha adquirido una ambulancia nueva para la prestación del servicio médico En eventos que se presentan a diario en nuestro municipio Hemos logrado con ello también dar la cobertura al 100% de los afiliados al régimen subsidiado Evento que está certificado hoy en día Hemos logrado la cobertura del 100% de los afiliados al régimen subsidiado De la misma forma, en el área de salud Hemos logrado realizar brigadas de salud apoyadas por el hospital de Villeta Por el centro de salud y apoyadas por el ejército nacional Donde hemos hecho y realizado año a año campañas de salud Que de forma preventiva han mejorado y complementado el buen vivir en el municipio de La Peña En esta vigencia de la administración municipal En el área de educación hemos logrado adecuar los centros educativos Es así como la institución República de Corea Actualmente terminamos la construcción de seis grandes salones Que permiten terminar con el hacinamiento estudiantil que había en dicha institución De la misma forma, ahí en esta institución adecuamos el laboratorio de alimentos Conseguimos el profesor y hemos mantenido la planta docente Se han logrado también adecuar los baños que pertenecían al restaurante escolar Y hoy están al servicio de toda la comunidad educativa de dicho plantel De la misma forma, en la institución educativa rural Agua Blanca Hemos logrado construir una gran cubierta Hemos logrado iniciar la construcción o terminación de un salón El encerramiento del colegio que es de vital importancia Para los estudiantes que a diario concurren a dicho ente educativo De la misma forma, se ha logrado habilitar las unidades sanitarias de este ente educativo En la institución rural Minipi se ha logrado construirla, adecuar el laboratorio físico y química Se ha logrado adecuar los baños, las unidades sanitarias que padecían dificultad Se ha logrado llevar el agua a estos establecimientos educativos Y un hecho histórico para el municipio de La Peña Es que en la presente vigencia Hemos logrado a cada institución educativa Llevarle computadores y de la misma forma Realizar mantenimientos y construir la infraestructura Del cableado y otros para que dichos computadores con internet Hoy estén al servicio de los campesinos Que hoy estén al servicio de estos muchachos que se están formando En las diferentes instituciones y planteles educativos del municipio de La Peña De la misma forma, también hemos logrado Que enlazar la educación media con la educación técnica A través del SENA Actualmente en el municipio se adelanta Una carrera tecnólogo profesional en administración agropecuaria Apoyados por el SENA Trayendo cada semestre un curso diferente Que hace que nuestra población en general se capacite Y coayude al progreso de este municipio En el área del deporte y la recreación En el municipio de La Peña En esta administración municipal Ha avanzado lo que en muchos años no logró avanzar Primero que todo se han logrado adecuar varios escenarios deportivos Permitiendo con ello la mayor intensificación del deporte en nuestro municipio Escenarios como el Polideportivo Agua Blanca El Colegio Agua Blanca Donde se logró construir la cubierta Donde se logró adecuar dicho escenario deportivo De la misma forma, hemos adecuado el escenario deportivo La cancha principal del Colegio Minipi De la variedad Minipi De igual forma lo estamos haciendo e iniciando labores En el escenario de la escuela de Guayabal Donde se va a encerrar una parte lateral de dicho escenario De la misma forma en la vereda Cabullal Con ello hemos logrado mejorar estas instalaciones Y así implementando la práctica del deporte sano De nuestro municipio de La Peña Que se ve reflejada a través de las diferentes escuelas de formación deportiva Que tiene el municipio De la misma forma a través de los juegos escolares De los juegos campesinos Un evento nato de nuestro municipio Donde todas y cada una de las veredas del municipio Conforman sus equipos Y cambian su peinilla De cortar caña Su azahón O su pala Por un balón Para entretenerse En un evento importante Que son los juegos campesinos Que se realizan año tras año De igual forma la Copa Navidad Un evento importante Donde participan equipos No solo de La Peña Sino también de otros lugares Atrayendo con ello Y abriendo un espacio A la juventud Abriendo un espacio A la práctica Del buen deporte Y trayendo mejor y más progreso Para nuestro municipio El municipio de La Peña En este ecuatrenio de administración municipal Ha avanzado enormemente En el área de obras Se ha visto reflejado el progreso en el municipio Se ha abierto las puertas del desarrollo Al futuro del municipio de La Peña Una de las obras más importantes Es la pavimentación Que actualmente estamos realizando Hacia la vía que conduce Hacia la ciudad de Bogotá De igual forma Una área que era difícil Para acceder los vehículos De la zona Del área urbana Hacia la vereda Agua Blanca Pavimentamos cerca de un kilómetro Un logro muy importante En las diferentes veredas Como nunca se había tenido antecedente En la historia del municipio de La Peña Hemos logrado construir cintas En concreto Solucionando con ello Pasos difíciles En algunos sitios Donde era imposible Transitar con vehículos En todas y en cada una de las veredas Desde la vereda Collao, Buenos Aires Hasta la vereda Los Pérez Desde la vereda Terama Hasta la vereda Valle del Retiro Hemos logrado construir Obras de infraestructura Tan importantes Como alcantarindias Bateas Cintas En ciclopes Hemos logrado avanzar En el tema de infraestructura Abriendo una puerta más De comunicación Para el municipio de La Peña Con la construcción Del puente de Los Pérez Que le abre una vía alterna Al municipio de La Peña De la misma forma Hemos logrado construir Y adecuar Algunos puentes Como el puente de Paso del Rejo Algunas miqueras Como la miquera de La Mesa De la vereda Río Negro De Montpós Por la cual transitan a diario Cientos de personas Estudiantes Y demás usuarios Que requerían dichas obras Que hoy son realidad En el municipio de La Peña 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 Gracias por ver el video.